Hoy vamos a ver un niño tonto y van a ser todos los episodios, video de cool dat español Como me encanta que sea como una historia pero narrada así pues musicalmente Ay no se esta enojando eh, cuidado es que resolvio super mal el examen No te van a pegar, te van a pegar por reprobar Si ya, ya no le pegues, ya no le pegues mira te esta suplicando Mira bien niño tonto debes tener vergüenza, mantenerte en esta casa ya no me sale a cuenta No lo tiraron hasta en el basurero pobrecito esta todo triste Es que ya, ya no tiene nada, ya no tiene nada Mira quería comprarse un hot dog pero luego encima estan carisimos Te cobran 5 robux por un completo No hasta muriéndose de frio, le cambio la piel, la tiene, la tiene de color azul Encontro esperanza en el fuego robándole este a su dueño Buscas problemas niño? Oye tu quien te crees es nuestro fuego, no lo ves Porque, porque siempre le pegan al pobre niño tonto Tengo casa, tengo miedo, déjeme conciliar el sueño Mira bien niño tonto, mas te va a leer de pronto El pobre chico se escondió en una caja de cartón Bueno mira, antes dormimos en un basurero, ahora pasamos a una caja de cartón Creo que esta mejor Vamos a ver como continúa la historia Bien mira, tiene un trabajo bastante sencillo Es lavar los platos No, no, lo arruinó Lo acaba de arruinar en su trabajo Rompió todos los platos Ya inundó la cocina No No, ahora tiene que trabajar muchísimos años Para pagarle todo lo que rompió Lo mató, lo mató Lo acaba de matar, ahora se va a ir a la prisión No, se va a ir por el camino de la delincuencia Vamos, vamos, Robux, Robux No, llegó, llegó el FBI amigos Era mentira, yo no tengo nada de Robux Le metieron un patadón Espera, espera, voy a repetir este segundo Mira, mira, mira Atento aquí al niño Tres, dos, uno Toma, que patadón Y terminó en un juicio Ahora sí lo van a arrestar Dinero no está bien Años cárcel al menos cien Cien, cien años de cárcel El niño tonto parecía ser un prisionero Más que ver esclavizado por el jefe Cepillando sus cuanetes Mucha humillación No Y sin compasión Tiene un pequeño regalito Dijo el viejo ancianito Uy, mira, el ancianito le regaló un cuchillo casero Pero ya vieron Todo esto fue porque reprobó un examen Así que esa es la razón por la cual tienen que estudiar y sacar puros dieces Y no pueden terminar como el niño tonto Oh, lo acuchilló Se acaba de convertir en el jefe de la prisión Mira, mira, mira Esos tatuajes Está todo llenísimo Se tatuó completo Él, con el ancianito bebe Chocolate con café Pero extraña ser más libre Hizo un plan para salir La salida ya es accesible Nadie va a pararme a mí Sí, la policía La policía ahora te va a perseguir, niño tonto ¡Alto ahí! A todas las unidades Yo tengo la vida No hay problema Esta esclava es un desastre Ay, mami Uy, qué dar ¿Qué le dieron? Ya como quema Ya no sufrirás jamás No te muevas ni un poquito Nos vemos en el más allá Niño tonto tema, amigo El niño tonto No, lo, lo mataron Lo electrocutaron Y ahora se va a ir ¿Se va a ir al cielo? ¿O se va a ir al infierno? La luz dio Con un ángel se encontró Muy bien, a juzgar te voy Ayuda, dime dónde estoy No has sido un chico bueno No puedes entrar Sí, es lo que iba a decir Si robó un banco No puede entrar al cielo Se va a ir con el chamuco Te toca irte al infierno Al paraíso Y nunca jamás No No Bienvenido pecador Ve al caldero Caliéntalo Un error se cometió Al paraíso El señor me dio Todos dicen eso Es claro que no mientes No Miete en exceso Cállate y mantén tu honor No, lo están quemando No, pobre niño tonto Al niño tonto Lo están cocinando Se lo van a comer los demonios Tonto esclavizado Los demonios comerán Al niño tonto Rostizado Sal y chile le echarán Alto ahí Que chico tan lindo Confuño a los demonios Quisiera ser su marido Obviamente sí Que viva el amor ¿Cómo, cómo? ¿Para salvarse Se va a casar Con un demonio? Esta vida No es fácil Cocinar, lavar y más Con los niños No soy hábil Cometí un error Tiene Tiene ya tres hijos ¿Qué? Alguora Míticos Alimentar Pecadores A cocinar ¿En qué momento Acepté Un compromiso Tan tan cruel? El niño ¿Cómo, cómo va a escapar Ahora del infierno? Tonto Torturado A castigar Condenado Cuando de repente Vio Un secreto Bien guardado Esta es mi oportunidad Al fin lograré Escapar Una, una escalera Pecador Más de nuestra relación Eso es Va a irse Va a irse Va a irse Va a escapar Salió Salió Está reviviendo Ahora 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 se convirtió En buena persona Habrá aprendido Su lección El niño tonto El niño tonto Reformado Sus tatuajes Se ha quitado Ahora hago lo correcto Nuevo yo Es presencial Mira, mira, mira Ahora es hasta superhéroe Puede volar Y todo Edificio Prendió en llamas En el tejado Maúlla un gato Presiento que alguien llama No te preocupes Yo te salvo Gatito Vamos gatito Oh gatito mágico Que le va a conceder Tres deseos Pero que buena suerte Está teniendo El niño tonto Ustedes si tuvieran Tres deseos Que es lo que desearían Escríbanmelo aquí abajo En los comentarios Yo la tengo Muy muy clara Yo pediría Ponle Primero Muchísimo dinero Y luego le diría Que puedo pedir Tres deseos más Y cada vez Que vaya a llegar Al último deseo Pido otros Tres deseos más Ya ves Aquí el sistema Ropa Ropa nueva Le hubieras pedido Mucho dinero Y con eso te compras ropa Mira Se dieron cuenta La playera dice Niño tonto Uy un deseo más ¿Qué es lo que pedirá? ¿Algo para ayudar a los demás? ¿O algo que solo lo ayude a él? El niño tonto Boquiabierto Ya no más deseos Una jeep negra Se ha descubierto Una pandilla en serio Nuestro negocio Fue a la quiebra Por tus oraciones De comida No hay ganancias Niño piensa Pagarás con tu propia vida No, no Ya se va a meter con la mafia Por ayudar a la gente No, vean, vean Tiene sangre y todo No Es que, es que Que feo para el niño Primero hace el mal Y termina mal Lo más común Pero luego hace cosas buenas Y también termina mal El niño tonto se cayó Su espalda casi se rompió Observó a su alrededor Un panorama aterrador Escapando de un tigre Mordido por muchos reptiles Con primates Lucha y sigue a la cascada Cae y dice No sé nadar La corriente Se lo lleva El niño tonto Lo golpea Desesperado Grita y clama Ya sacude a mi llamada Por suerte para Él camina cerca Una minita Minita Hay una tribu Que vive aquí Una linda chica Con un palo El niño tonto Ayuda a salir muy pronto ¿Quién eres? El niño tonto Despertó en un Uy, no me digas ¿Se enamoró? Va a tener otra esposa más Además de la demonio ¿Cómo, cómo? Ya es suya Si ni la conoces Niño tonto ¿Cómo se enamoraron Tan rápido? Haré lo que sea Por su chica Lucharía Los enemigos Derrotando Nadie se lo creería Pero era bueno Ese muchacho Con unos troncos Hizo fuego Creando una buena llama Haciendo la noche Un festejo El niño tonto Ganó fama Muy bien niño Quédate Sí, ahora Ahora se va a ser El líder de la tribu No, 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 no Un niño tonto Les va a dar conocimiento Eso puede terminar mal Mira, dos más dos Cuatro Es cuatro No, es cuatro ¿Por qué pusiste cinco? No, no ¿Cómo que cinco? Sí, sí Está mintiendo Eso no es cinco Dos más dos Es pez Ay no Qué mala suerte tiene Ahora tiene que huir De la tribu Se lo va a comer Se lo va a comer Se va a quedar adentro En el estómago De la ballena ¡No! ¿El exdirector? Mira, mira, mira Esto tendrá un final feliz El director Le va a quitar la expulsión Con el humo se ahogó La ballena Y liberó A los cautivos Que encerrados Tenía desde aquel bocado El señor le agradeció Y sus errores disculpó Vamos, vamos amigos El niño tonto Va a tener un buen final Le van a poner un 10 En el examen Por si ser listo El niño que ya no es tan tonto Una visita recibió Al fin todo está bien Y ahora puede volver a casa Con su papá Su padre está muy feliz Cometí errores Lo he de decir Comencemos una nueva vida Gracias padre Qué alegría Amigos Un likecito Si les gustó Esta aventura Del niño tonto Está buenísima Adiós